Música A las 04 y 20, a la altura de la carretera binacional Moquegua de Zaguadero, por Mazocruz. Al realizar el registro en la bodega de dicho vehículo, se han encontrado pues todos estos artefactos eléctricos. Sería de contrabando, que ha sido incautado en la bodega del vehículo de transporte público de la empresa Sol Andino. ¿Se tiene valor de monto incautado en el país? Es de 5.000 soles aproximadamente. ¿La procedencia y el destino? Contrabando, contrabando. ¿Artefactos menores en la mayoría? Sí, artefactos menores, artefactos eléctricos menores. Camión de placa Z2G-883. Como ustedes pueden apreciar este camión, también al ser detenido por personal policial, se encontró pues en el interior tres millares de ladrío mecanizado, procedente de nuestro hermano país de Bolivia, o sea de contrabando. Ahora, al momento de intervenir, este conductor se puso reacio, inclusive quiso atropearlo con el vehículo al personal policial interviniente. Es de la calidad de ladrillos, voltea, voltea, muéstrales. Mecanizado. Ya, desde Bolivia. Ya, muéstrales. Tres millares de ladrillos. ¿Valorizó, don general? Y esta mercadería estaba valorizado más o menos en... Estaba transportando y conduciendo el vehículo con los tres millares de ladrillos mecanizados. Una camioneta moderna. Potente. ¿De dónde se genera la placa? La placa es de Lima. B9F814. Placa limeña. Vamos a ver este vehículo. De repente está solicitado también. Debe ser robado. Posiblemente debe ser robado. Ya. Como ustedes pueden apreciar, es una camioneta moderna. Potente. Seminueva. Ya. Es una pistola. Y mira, tiene una culata plegable. O sea, esta culata es adaptada. Ya, esta culata es adaptada. Y sirve como un fusil a la vez. Ya. Se le pone la culata y sirve como un fusil. Esta pistola UCI, que es de guerra, tiene... También es de guerra. Esta camioneta. Esta pistola Glove. Miren. Ya. Esta es su caserina. De 15 tiros. Es una caserina de... Para esta pistola. Acá tenemos... Acá tenemos la munición. Acá tenemos la munición. Esta es la munición 9 milímetros. Para esta pistola. Avance. Avance. A ver. Siocia. Sa. Estados. Hola. Perdón. Ya. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.